Provincia de Buenos Aires, sector de Gran Buenos Aires, donde, bueno, ahí estamos un poco parecidos en cuanto a los que estamos en la ciudad, también con las restricciones y con los casos. Ayer tuvimos el día más alto de casos confirmados de COVID. Sí, y preocupación también, Domi, por lo que contábamos antes, ¿no? Que en este corte que hubo a mitad del día, más o menos a la una de la tarde, ya daba aproximadamente un total de entre 400 y 350 casos nuevos en la provincia de Buenos Aires. Por ende, hay preocupación, y para hablar de eso estamos en comunicación, Domi, con Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ministro, ¿cómo le va? Aquí estamos en nuestra tarde, lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy amable, muchas gracias por charlar con nosotros. Bueno, ¿qué evaluación hacen hasta la fecha, no teniendo en cuenta que ayer fue el día de casos que más se conocieron, más altos contagios? Bueno, lo que estamos diciendo hace un tiempo, ¿no? Estamos en el ascenso, en la parte de la curva que viene subiendo todos los días, y si no se toman medidas que hagan que los casos se retrocedan, haya menos casos, vamos a seguir subiendo. Ayer tuvimos un poco más, hoy la verdad que lo que estamos viendo hasta lo que viene del día es que probablemente tengamos más que ayer. Así que, bueno, estamos preocupados por eso, estamos en una fase de ascenso de los casos. O sea, en lo que tiene que ver con los números hasta ahora, ministro, ¿hay expectativa de que el número, el provincia de Buenos Aires, sea más alto de nuevos contagios que ayer? Es posible, sí, lo que venimos viendo hasta el momento estamos un poco más que lo que estábamos ayer. Igual hay un cierre dentro de un par de horas, así que no puedo terminar de decir nada, pero sí, se viene subiendo, se corrobora una hipótesis que venimos sosteniendo hace bastantes semanas, que es que estamos aumentando y toda acción que aumente la circulación y entonces perjudique y genere más cantidad de contagios, es irracional y contradictoria con el aumento de casos que se ve cada día. Ahora, ¿usted, viceministro, cree que esto es porque en Provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que es el área que más afecta dentro de la provincia, es porque la gente está circulando más o porque ustedes salieron a testear más? No, sin ninguna duda es porque hay más casos. Nosotros salimos a testear para buscar bien rápido los casos. Los casos llegan igual. La diferencia es si logramos hacer el diagnóstico muy precozmente, aislar a los pacientes, contactar a los contactos estrechos, aislarlos en su casa y logramos hacer que haya menos contagio. Tratamos de trabajar de esa manera sobre el índice de contagiosidad. Pero sin ninguna duda que si nosotros no hiciéramos nada, los contactos vendrían porque vendrían a los pacientes enfermos. Esto además está bastante demostrado. Hay un porcentaje de la población que se enferma gravemente y eso iría aumentando. Es decir, no es que aumentó porque salimos a buscar. Aumentó porque fue aumentando la curva, porque se fueron liberando las actividades. Porque también es cierto que son muchos días y que la gente se está cansando y baja la guardia. Y también es muy importante que en la comunicación social, nosotros, ustedes, todos, hagamos mucho énfasis en la idea de cuidarse. Porque hay que cuidarse más, hay que trabajar sobre cuidarnos un poco más, el distanciamiento, el higiene de las manos, quedarse en casa todo lo posible. Tenemos que seguir explicando que hay un futuro por delante. Esto es muy importante porque no es, y esto es a cuándo será. No, ganemos días, ganemos semanas, porque todo lo que ganemos ahora no se va a perder después. Se va a poder seguramente salvar en el futuro. Y, ministro, lo que tiene que ver con las posibilidades, puede haber reuniones si los casos aumentan. ¿Qué puede pasar? Nosotros nos reunimos todo el tiempo. Todo el tiempo desde que empezó esto es una mesa continua de trabajo en la provincia, con la Ciudad de Buenos Aires, con la Nación, y todo el tiempo la comunicación, analizamos, compartimos opiniones, compartimos datos y revisamos. Cuando aumentan los casos y es incontrastable que están aumentando los casos, entonces las decisiones que hay que tomar son para pensar si se sigue así o efectivamente es momento de tomar una decisión que haga que lleguemos al pico. Esto también es muy importante. ¿Cuál es el pico? Siempre se habla, ¿viene un pico? ¿Cuándo es el pico? El pico va a ser cuando tomemos una decisión que haga que dejemos de subir y empecemos a bajar los casos. Queremos, nosotros, pensamos, sobre todo que tenemos la responsabilidad de cuidar la salud, que hay que garantizar que este sea el pico, que el pico sea lo más cercano donde estamos ahora y empezar a bajar la cantidad de casos. Ahora, todavía, la verdad, el tiempo ha sido muy bueno. No ha habido días ni muy fríos, ni varios días de mucho frío, que esto es un factor importante que, evidentemente, por las experiencias desde China, Europa y Estados Unidos, ayuda. Ellos ahora están entrando en verano, nosotros estamos entrando en los primeros fríos. Todavía falta, recién estamos arrancando junio. Esto lo tienen que tener en cuenta, pensando en el tiempo, cuánto faltará. Y otra cuestión, Viceministro, ¿a partir de qué número ustedes consideran que se podría saturar el sistema sanitario? ¿De qué cantidad de contagios por día? Bueno, ahora nosotros estamos más o menos en una tasa de uso del 45% del sistema, tanto en camas de terapia intensiva como en camas generales. Nosotros habíamos logrado bajarlo hasta más o menos un 30% de tasa de uso del sistema. Empezaron a aumentar los casos en las últimas semanas, un mes aproximadamente, y fue aumentando progresivamente, estamos en el 45%. Esto es un tema básicamente matemático. Si uno dejara que esto siguiera así, se saturarían las camas en un tiempo de algunas semanas, digamos, en hace cuatro o seis semanas, una cosa por el estilo. Pero eso es si uno no hiciera nada. Ustedes ven que estamos todo el tiempo haciendo cosas y pensando en cosas. Entonces, uno no puede decir en seis semanas va a pasar otra cosa porque estamos tomando todo el día decisiones para que esto no suceda. Nosotros queremos evitar, bajo todo punto de vista, que nuestro sistema de salud se colapse y que las decisiones que tomen se toman porque se colapsó el sistema. Tenemos que prevenirlo porque queremos prevenir las muertes. Sí, el ministro, sí, Domi, Silvia Martínez lo saluda. Quería preguntarle a propósito del tema de los contagios, porque usted dice que hay más del 50% de los recursos de salud disponibles, no hay cura y no hay tratamiento. Me parece lógico que la gente se vaya contagiando de alguna manera. Ya se ha dado el instructivo de lo que se debe hacer, cómo cuidarse, está a la disposición del sistema de salud. ¿Por qué se volvería de golpe para atrás o a otra fase como está circulando en la provincia hasta ahora? ¿Cómo evalúan ustedes qué fue lo que pasó en España, en Europa? Bueno, es distinto porque allí reaccionaron diferentes, ya estaban de alguna manera con los casos encima, cuando comenzaron con el aislamiento y se saturó y se sobrepasó. Nuestra foto es totalmente distinta. Celebramos que sea distinta, por otro lado. Pero justamente les pregunto porque esta situación parece que están alarmados con el nivel de casos ahora, pero hay un sistema de salud que está disponible, digo, y la gente que necesita salir o a trabajar o a moverse, por ejemplo, y quién es, hay médicos, no es nuestro caso decirlo, pero hay médicos que indican que por qué no hay la posibilidad de hacer actividad física en la provincia, por ejemplo. Siempre hablando del conurbano, ¿no? Sí. En España, donde hubo un problema muy grande y una situación muy importante del sistema de salud, se hizo un estudio muy serio, muy interesante, que evaluó la prevalencia de la enfermedad en la población, qué porcentaje de la población había pasado por la enfermedad después de pasar por la curva, y el 5% había tenido. El 95% de la población seguía siendo susceptible a la enfermedad. La hipótesis de contagios administrados, de que pueda haber una protección de rebaño, es decir, que la población se vaya contagiando, porque así es una hipótesis que no es compatible con la supervivencia de la mayoría de la sociedad. Eso no es una hipótesis que podamos sostener. En los países donde hubieron decenas de muertos, de fallecidos, no se llegó al 10% de la población contagiada. Así que eso no es una hipótesis. La otra cosa que no podemos esperar es que se vaya produciendo el ascenso que es exponencial, que no es manejable, que no es una cosa que uno puede con un joystick definir cuánto se contagian hoy y cuánto se contagian mañana. No, pero ustedes tienen mapeos, ¿no? Hay barrios que son, como lo veíamos, recién ahí en la zona de Tigre, en Luján, lo de los niños, en Quilmes también, en Villa Azul, en Itatí, en el barrio San Jorge, donde también si ustedes focalizan y detectan, como usted acaba de decir hace un ratito, viceministro, que salen a buscar los casos, no esperan, también ahí los pueden detectar y más o menos moverse acorde a eso. Sí, por esa razón, la escalada de casos en la provincia de Buenos Aires no ha sido tan grande. De hecho, si uno ve para la cantidad de población que tiene la provincia de Buenos Aires, la densidad de casos, siendo que todo el AMBA es un gran continuo, es bastante buena en comparación, pero eso tiene que ver con un enorme trabajo territorial, una capilaridad muy grande, llegar a los territorios muy rápido y reducirlo. Pero así todos están subiendo todos los días los casos. Claro. Entonces, si subimos casos, ¿la lógica sería aumentar la capacidad de contagio? Bueno, lo que nos queda la duda, viceministro, es cuánto es el lapso que entonces se puede esperar y si puede haber una decisión y hasta las posibilidades de tomar una decisión antes del 28 de junio, que fue la fecha que en su momento había puesto el presidente. Bueno, la verdad que nosotros no somos dogmáticos, para ninguna cosa somos dogmáticos. Uno pone una fecha para tener una proyección de trabajo, pero si la realidad nos hace revisar y pensar y tomar definiciones antes, sin duda que vamos a tomarlas. No vamos a esperar hasta que se cumpla el día que dijimos para tomar una decisión, si la realidad hace que los casos nos ven y tengamos que tomar la decisión antes. Por ahora estamos trabajando, tomando decisiones, revisándolo, discutiendo entre nosotros, analizando la información y pensando en todas las estrategias alternativas que tenemos, además de la restricción de la circulación, como esto que ustedes conocen de detectar y muchas otras cosas que hacemos nosotros para reducir los casos. Todo eso suma, todas esas cosas hay que hacerlas. Pero en principio, lo más importante es que la población se deje de juntar, lo explicaba el gobernador, que una persona sana se deje de juntar con una persona enferma. Eso es lo que hace que haya contagios, hay que tratar de evitarlo al máximo posible. Claro, pero cómo se da esta, obviamente, imagínese, viceministro, eso nos pasa también en la ciudad, en el resto del país, bueno, hay un poquito más de flexibilidad y hay otra normalidad distinta a la que estamos viviendo nosotros acá. Una persona que hace 83 días no puede salir a trabajar, obviamente, dice, bueno, yo necesito, no sé, pienso en peluqueros, que es lo primero que se me viene a la mente, que todavía no están en el radar de nadie y que hay muchos casos parecidos a eso, dice, bueno, yo tomaría todas las medidas de seguridad, atendería a una persona con turno, que entre una sola, ¿por qué no dar una posibilidad también y contemplarlo? Eso porque si nos metemos solamente entre salud y economía, creo que perdemos todo. O sea, hay gente que en el medio está muy angustiada, lo veíamos recién aquí en la ciudad con una galería totalmente cerrada, la gente desesperada. ¿Eso lo contemplan? No, por supuesto, imagínense, todo el tiempo estamos pensando en eso, estamos pensando, en la provincia se hizo mucho trabajo con la parte industrial, que es más manujable porque conocemos bien a la población que trabaja en cada turno, podemos hacer que las empresas garantizan el transporte, hacemos protocolos de cuidado, evaluación ante el ingreso. Si alguien se enferma, tenemos todo un acorte de contactos estrechos que los podemos localizar, aislarlos a todos. Es un trabajo que venimos haciendo muy fuertemente para permitir que la actividad industrial se vaya desarrollando. La actividad comercial, si es de cercanía, está habilitada y se están produciendo muchas actividades de cercanía laborales. Lo cierto es, si siguen aumentando los casos, y cada vez hay más casos, y corremos riesgo de que se sature el sistema de salud y de que no podamos controlar la curva. Entonces, en ese caso, hay que revisar si no tenemos que volver para atrás. Simplemente eso. Por ahora lo que tenemos que hacer es trabajar muy bien, en mucho cuidado, y yo digo, más que hacer un énfasis en cómo liberamos algo más, es cómo hacemos un énfasis para que donde estamos ahora reduzcamos la cantidad de casos sin tener que cerrar actividades en este momento mediante más... En lo que tiene que ver con ese lapso de tiempo, ¿hay algún periodo de días que ustedes tengan que mirar para ver, no sé, tres días que vengan aumentando los casos, una semana? ¿Se fijan en esta situación? ¿Hay algún lapso en ese sentido? Bueno, analizamos semana a semana, analizamos el lapso de cinco días. Sí, lo que no hacemos es analizar el día a día, porque el día a día tiene ciertas variaciones que son del sistema, de quiénes trabajan cada día. Por eso no solo vemos los días, lo que nosotros estamos viendo es como semana a semana o en periodo de cinco días, comparándolos, viene aumentando sustancialmente la cantidad de casos. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Silvi. Sí, quería preguntarle al viceministro a propósito de lo que vos planteaste, Domi, de la peluquería y demás, ¿no? Que si ellos están analizando también algo que se ve o que uno se va enterando de lo que es, digamos, lo clandestino de un montón de actividades que la gente trata y ahí me imagino que hay una cosa incontrolada, porque de alguna manera puede ser peor desarrollar esa actividad en clandestinidad que hacerla bajo protocolos con algún inspector que de pronto pase en algún momento. Eso es lo mismo que en Necochea, de pronto en vez de haber permitido las reuniones de hasta 10 personas y demás, como no estaban permitidas, se metieron 32 en un baby shower. Digo, es difícil, ¿no?, mantener esa situación, pero no dejar de ver que si se aumenta, si son más los casos clandestinos de actividades que las habilitadas legalmente. Claro. Sí, sí, sin duda. Nosotros, de hecho, justo con la Cámara de Peluqueros Estilitas nos juntamos para hablar de este tema, ¿no?, de qué posibilidades había de avanzar en un protocolo para tratar de evitar a los peluqueros que terminan yendo a las casas de las personas a hacer su trabajo con mayor riesgo. Sin duda, claramente que sin duda. Y escuchamos a todos, trabajamos, pensamos en estrategias, pero también pensamos cuál es el mejor momento para poder avanzar y habilitar en algunas de estas actividades. Yo de ninguna manera pienso que como sociedad tengamos una pauta de cuidado habilita a justificar transgresiones que ponen en riesgo la salud de todos. Yo no pienso que sea una justificación válida. Sí pienso que tenemos que ver cómo trabajamos como sociedad para... Hay cosas que no son indispensables y que esta es una situación crítica y que estamos hablando de algo que en el tiempo es un periodo corto, que ahora nos puede generar mucho malestar, angustia, pero que esto no va a ser así para siempre. Que entonces tenemos que ver cómo hacemos en este periodo de tiempo para salvar todas las vidas y cuidar a toda la población. Hay una población de nuestra... Porque además uno lo puede pensar incluso como persona joven, tiene menos riesgo que otros, pero nosotros somos una sociedad, tenemos que vivir solidariamente y hay una parte de nuestra población que quizás no es la que vaya a tener más riesgos si se enferma, que puede tomar actividades, pero que pone en riesgo a seres queridos, a otra parte de la población. Entonces nosotros tenemos que pensar todos de una manera solidaria, entendiendo que esta es una situación que o nos cuidamos todos y ayudamos a que todos como sociedad salgamos adelante o realmente vamos a padecer lo que se padece en muchos otros países de la región, que de verdad nosotros nos vemos y nos da orgullo de lo que hemos hecho como país y como sociedad. Esto no es solamente un gobierno, esto es un país entero con todo su pueblo que ha tomado la decisión de poner la salud y el cuidado solidario por delante. No, le agradecemos muchísimo, Viceministro. Igualmente en estas cuestiones, esto es una opinión personal, yo creo que también, como usted dice, estamos de acuerdo, se ha hecho todo con anticipación y esto nos ha dado una gran ventaja a la Argentina respecto de otros países, pero hay que estar cerca de la gente y si no se puede salir y no están esas actividades permitidas, hay mucho trabajo informal, esto es una realidad de nuestro país de hace años, hay mucho trabajo informal y si no se puede estar con esas actividades permitidas que la gente por ahí necesita, tiene que estar presente el Estado colaborando y ayudando. Pues si no se puede trabajar, bueno, el Estado presente para por lo menos darle ese paliativo y eso me parece que es lo que pide la gente. Sí, el Estado creo que ha tenido casi a la misma velocidad que una respuesta sanitaria, una respuesta social, ¿no? En los sectores populares, el trabajo que ustedes lo verán, por el trabajo que hacemos cotidianamente, transitamos muchísimos barrios vulnerables, donde está la población que más precisa rápidamente de la llegada del Estado porque es donde está la mayor cantidad de la población que tiene un trabajo no registrado. Y en esta población, la llegada de la asistencia del Estado a través del IFE, a través de desarrollo social, a través de distintas herramientas, hace que... Yo digo, pues esto yo todos los días lo hago del camino y hablo con la gente y ahí la población no está diciendo cuándo salimos y cuándo volvemos a la... Ahí lo que están diciendo, y se lo digo porque me lo dicen a mí cotidianamente, cuidémonos, hay que seguir haciendo un esfuerzo y cuidémonos. Y hablo de las casas donde quizás estar adentro son las casas más difíciles para estar adentro. Yo creo que el Estado está presente, lo que tenemos que hacer es todos tener un poquito más de paciencia y aguantar. Gracias, viceministro, muy amable por charlar con nosotros.